Tras 11 años de impulsar el instrumento a Oaxaca, en conferencia de prensa se anunció la edición 2014, en donde se realizarán actividades académicas y artísticas que congregarán a destacados músicos y maestros de distintas entidades del país. Así lo manifestó durante su participación el vicepresidente ejecutivo de la Fundación Alfredo Harp, Álvaro Heavy Witch. A lo largo de estos 11 años se ha logrado posicionar no solamente en Oaxaca, sino en México y en el mundo. Como bien dice Nacho, uno de los grandes activos de Instrumenta es su red de alumnos, de músicos que han estado en Instrumenta, que ahora son grandes músicos que están triunfando en distintos lugares de México, en distintos lugares del mundo, y que son portadores del valor que tiene esta iniciativa. Comentó que Instrumenta Oaxaca brindará a las y los jóvenes oaxaqueños la oportunidad de participar con otros medios involucrados en el ámbito de la música nacional. Dentro de la convocatoria fueron seleccionados 250 alumnos de las ocho regiones del Estado, así como de otras entidades del país. Es abierto a jóvenes músicos de todo el país, en el que también obviamente participan muchos jóvenes músicos de Oaxaca, que son formados, que tienen la posibilidad no solamente de tener una clínica o un curso en un número de días restringido, que quisiéramos que fuera todo el año, ¿verdad? Pero no se puede, sino también la comunicación con esos grandes músicos y maestros que están en otros lugares del mundo. Dentro de las actividades se tienen contemplados 34 conciertos de música clásica, contemporánea y experimental, en donde participarán prestigiados músicos y ensambles de Cámara Nacional e Internacional, eventos que el vicepresidente ejecutivo calificó como conciertos de alto nivel. Son eventos, son actividades extraordinarias, son espacios extraordinarios en los que la sociedad oaxaqueña tiene la oportunidad de asistir a conciertos que normalmente, comúnmente, durante el año no se tienen. Es un momento celebratorio, estamos en este momento con una enorme actividad literaria, libresca, y se une o se conjuga después a una enorme y una rica oferta de conciertos musicales. Bueno, pues yo creo que esto hay que celebrarlo, hay que difundirlo. Con imágenes de Alan Ramírez, reportó para MVM Televisión, Vicky Ramírez. ¡Nos vemos! planets y rep großart Hong Kong değil seit día en el momento en el momento en la pandemia tan económic que viven las actividades que apoi carrying 만약 elio en la inc ‑‑ antes de la vida participación de los medios milagros